Música Fabián, ¿cómo arrancó la Academia de Boxeo? ¿Cómo arrancó? Desde el 90 que doy clase Todos los chicos que están cinturones negros que están en el barrio Los que están en el playón, en el barrio chino, todos son alumnos míos Todos son semilleros desde acá, desde que empezamos Bueno, el 16 de julio hicimos el torneo porteños que clasificaron los chicos del barrio Tanto como de otros barrios también, como de la 11-14 También salieron 4 chicos y de acá también salieron 4 chicos Pero con el tiempo que formaban los demás torneos se fueron eliminando Hasta que quedaron solamente a las finales los fijos que pudieron quedar ¿Actualmente quiénes son los maestros que enseñan? Bueno, estoy yo de maestro, el primer maestro creado por el estilo Segundo maestro sigue en Cristian, que está en Córdoba El tercer maestro, no me acuerdo si es Walter Y Héctor Nieves, el cuarto maestro El maestro fundador es Armando Cañamero Que es el que estrena el grupo del ejército Que esto está aceptado por el ejército De cuenta que está bueno, que el ejército mismo lo implementa para ellos ¿Reciben alguna ayuda para la compra de materiales o alguna cosa? No, no, de que estamos acá es todo a pulmón, todo, todo Los torneos, los equipos, los viajes por alguna ayuda de algunos delegados del barrio O algunos que nos ofrecen de fecha bus, los viajes para los chicos, algunos seminarios ¿Cuál es el mensaje que le dejas a los jóvenes y a los padres que apoyan el deporte? Que los obliguen a hacer deporte Porque hay mucho vago, mucho internet, mucho todo Mucha computadora Y bueno, el deporte obviamente que salud Que tratan de estar más aparte Sé que esto es un estilo más de vida Si les gusta esto, sé que es un estilo más de vida y les va a gustar más a todos ¡Suscríbete al canal!